Bien. Así es, Hugo, como lo indicabas, nosotros seguimos acá en Mataderos, desde la carnicería del Chalín, desde donde más temprano te mostrábamos la visión de los carniceros y cómo ha impactado en el sector cárnico o en el sector de los carniceros, mejor dicho, el incremento constante de este rubro, del rubro de la carne. Ahora, como lo decías, vamos a conversar con algunos de los usuarios que, bueno, desde luego son los que más afectados se ven por esta situación por este aumento de la carne y que, bueno, tienen que hacer maromas, por decirlo de alguna forma, para poder sortear estas eventualidades y para poder lograr consumir este producto, lograr consumir proteínas. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo está? ¿Qué decís? ¿Cómo te va, viejo? Coméntenos un poquito, ¿ha notado el precio, el incremento del precio de la carne últimamente? ¿Cómo le ha afectado a usted? Sí, la carne está aumentando y va a aumentar... ¿Más acá? La carne va a seguir aumentando porque la sequía también nos afectó todo lo que se perdió en el campo y los animales muertos y todo lo que es las cosechas, eso hace que la carne vaya a subir, además que se va a exportar también, entonces tenemos que ser conscientes que dentro de muy poco la carne va a costar 5.000 pesos el kilo. Pero más allá de la conciencia que se tiene desde el usuario de que de alguna forma va a aumentar, ¿hay alguna afectación? ¿Ustedes tienen que dejar de consumir algunos productos o más o menos hacer cambios en la dieta? Esto es así, el consumo por cápita va cayendo año por año, creo que estamos en menos de 40 kilos ahora, y esto va a seguir así porque la gente busca alternativas que son más baratas, cocinar con fideos, arroz, buscan eso, la plata cada vez nos alcanza menos, con la inflación que hay en la Argentina es imposible, la Argentina está pasando un momento crítico a pesar de la guerra, a pesar de la pandemia, pero esto es así, estamos acostumbrados a mucha inflación, pero como este año fue terrible para todos, siempre cuando vamos a cobrar el sueldo cada vez alcanza menos porque es una cosa lógica, las cosas aumentan día a día y uno no puede ponerse nunca a tono con lo que aumentan las cosas, entonces es un problema bastante serio que tenemos, esperemos que esto se resuelva si vienen políticas distintas, ayudarnos a pelear la inflación y que nos alcance un poco más. ¿Consumir carne ahora a un lujo? Y todavía no sé si es un lujo porque vos te pones a pensar y un kilo de carne vale 2.000 pesos pero comen 4 personas y si vos te comparás con una pizza vale 2.000 pesos también, entonces como estamos tan acostumbrados a que las cosas cuesten tanto que bueno nos ayornamos por el momento, pero tengo entendido por la gente del campo, tengo conocidos que tienen campos que en breve la carne va a subir por lo menos un 50%. Se habla que ya para mes de abril por lo menos 20-25% un aumento. Seguro, seguro y va a seguir aumentando, seguro que va a seguir aumentando, tiene que ver con el clima también y tiene que ver con la inflación y que la carne la van a exportar, entonces está todo así como para que la gente se incline, después nos inclinaremos a comer otras cosas, que eso ya hasta el pollo está caro porque antes el pollo era barato pero ahora ya no. Agradecemos mucho. Hugo, muchísimas gracias, vamos a seguir desde acá, igual consultando a otros compradores para ver cuál es la situación que presentan ellos y cuál es la opinión que tienen ellos respecto a estas subas constantes en el precio de la carne. Completísimo el informe, muchas gracias. Bueno, y este es el panorama en la calle.